En este buro provincial del partido se acordó otorgar la sede de las actividades centrales por el 26 de julio en la provincia al municipio de Santispíritus. Entre sus similares, este municipio lideró diferentes indicadores económicos y sociales que lo hicieron acreedor de la distinción. La primera secretaria del partido en la provincia, David Pérez Martín, felicitó a los espirituanos de todo el territorio provincial por la fecha en un año de duro trabajo. En este pleno, además, otro de los asuntos tratados fue la reciente zafra azucarera. En la cita se expuso que el plan de azúcar fue cumplido un 78%. Entre las causas principales se expusieron la baja eficiencia industrial, el insuficiente abastecimiento de caña, problemas con el combustible y otros recursos materiales. Con respecto al aseguramiento de la próxima zafra, el plan de siembra es de más de 9.700 hectáreas. En este buro, entre otros puntos, también las autoridades e invitados expusieron los avances en el perfeccionamiento del comercio y la gastronomía. Aquí se mencionó que la gran mayoría de unidades empresariales de base creadas, 165, obtienen utilidades, pero se insistió en la superación de los administrativos del sector y la informatización de los procesos en la esfera. En este sentido, se orientó una mejor promoción de cuadros, aprovechando la especialidad de sus estudios en función de las responsabilidades a ejecutar. Fue un trabajo de Carlos Miguel Rodríguez Ramos para El Noticiario En Marcha.